La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, manifestó que las afectaciones por el maratón fueron mínimas y lo que se busca es promover el destino turístico. También manifestó que no se va a permitir que en Cancún se venda pirotecnia y van a limitar horarios a los antros para evitar incidentes. En la conferencia de prensa de los lunes, la alcaldesa habló en torno al tema del maratón y la situación que se presentó con el tráfico, el tiempo de traslado de trabajadores y también de turistas. No hubo ningún turista que perdiera su vuelo, estuve muy al pendiente de ello y esto de 600 pesos, no sé quién cobraba esas tarifas, pero es terrible, hay que denunciarlo porque afecta directamente al turismo. Estuve muy en contacto de verdad con el aeropuerto y llegaron en tiempo y forma, ahí se estaba complicando. No es que llegaran caminando, no es porque no encontraran transporte, era para llegar más rápido, se bajaban para poder llegar más rápido a la terminal. Por otro lado, manifestó que para evitar riesgos se va a prohibir la venta de pirotecnia en Benito Juárez, por lo que exhortaron al público a evitar comprarlo. La pirotecnia, con la llegada de la época navideña, es más visible la venta de pirotecnia. Nos han preguntado muchos si se va a permitir en este asunto. El ayuntamiento no cuenta con facultades para otorgar permisos para la venta de artificios pirotécnicos. El otorgar estos permisos es jurisdicción del gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. Nuestra actuación solo se limita a revisar las medidas de seguridad por parte de la Dirección de Protección Civil Municipal. A su vez, manifestó que por incidentes de violencia se van a limitar los horarios a algunos antros de la ciudad. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.